Y como decía recién Silvia, todas las portadas de los diarios reflejan el fallecimiento de tal vez, junto con Buster Keaton y Charles Chaplin, de uno de los mejores comediantes de la pantalla, tanto de cine como de televisión del siglo XX. Falleció Jerry Lewis a los 91 años en Las Vegas, rodeado de su familia, uno de los mayores comediantes de la historia, hijo de un pianista de variedades y de una cantante de cabaret, que desde muy chiquito, a los 5 años, se sumó a la troupe de un teatro de Bodeville y a partir de ahí no paró más. A los 20, formando un dúo inolvidable con Dean Martin, con quienes serían la pareja artística de cine, televisión y de lo que fuera, más importante de las décadas 50, casi hasta el 60. Han participado o él ha participado de cantidad de películas, una de las más recordadas fue El Profesor Chiflado en 1967, una de las últimas fue la que le permitió protagonizar Martin Scorsese con el rey de la comedia, junto a Robert De Niro, en un personaje tan singular y poco simpático como se supone que era Jerry Lewis en su vida fuera de las cámaras. Se murió uno de los más grandes, de los que realmente sabían usar su cuerpo para hacer reír Jerry Lewis a los 91. Y este fin de semana no fue la única persona que vamos a lamentar en el mundo del espectáculo, ya que también cantante, actriz, bailaora y sobre todo una provocadora que amaba a la Argentina. Nati Mistral falleció a los 88 años con una exencísima trayectoria en cine, en teatro y según Mistral fue una de las artistas que más veces interpretó obras de Federico García Lorca. Aquí en Argentina fue dueña, además de haber interpretado cantidad de puestas, fue dueña del Teatro Avenida junto con su compatriota Alberto Closas. Ha trabajado un montón de lugares en teatro, en cine. En cine se ha destacado muchísimo con producciones españolas y coproducciones con Argentina. También ha trabajado en la Argentina en el Teatro Colón, cuando fue protagonizada Bodas de Sangre en 1978, reconocida con el Premio Nacional del Teatro en el 97 y la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007. Se ha ido entonces una gran cantante, pero por sobre todo una fuertísima personalidad española que supo amar a la Argentina. Con labios de Rubí, con labios de Rubí.